Hace muchos días que vengo pensando Te quiero escribir pero no estoy pudiendo Mi forma de pensarme ya no está avanzando Y por eso Prefiero decírtelo nunca Beba, no sé dónde estás Pasan las semanas y nunca te reportas Y no sé lo que pensás Atendés el celular Me mirás la historia pero no me contestás Y pasan los meses, estoy desesperado Tengo seis sentidos, soy súper dotado Escuchando música solo en mi cuarto Pero quisiera que te saque a mi lado Y no, y no, voy al médico, no pasa nada No puedo dormirme las luces apagadas No me costó sacarte pero es olvidarla Todo lo que me afecta lo sabe mi almohada Voy a decirlo en un punto guapo Que no paro de pensarte en nuestra foto en un estante Que ya no puedo frenarme más, soy infeliz Desde el día que te marchaste Estoy loco ya muy tarde, con tus ojos me marcaste Entonces no puedo calmarme, me pongo punto parte Y mientras escribo alguna prosa para olvidarte Me enferro mucho al sentimiento y no lo practico Mi corazón se aceleró Prefiero decírtelo nunca Beba, no sé dónde estás Pasan las semanas y nunca te reportas Y no sé lo que pensás No atendés el celular Me mira la historia pero no me contestás Y pasan los meses, estoy desesperado Tengo seis sentidos, soy súper dotado Escuchando música solo en mi cuarto Pero quisiera que te saque a mi lado No apretes el botón de enviar porque me dan miedo Mis demonios nocturnos son mis pensamientos Ese sentido abstracto es que estoy lleno Y estoy más vacío que cualquiera de ellos Te lo digo en una canción Me sale mejor Una vez es que sí, otra vez es que no Ya no siento nada y nunca parazón Hace algunos meses no sé ni quién soy Prefiero decírtelo nunca Beba, no sé dónde estás Pasan las semanas y nunca te reportas Y no sé lo que pensás No atendés el celular Me mira la historia pero no me contestás Y pasan los meses, estoy desesperado Tengo seis sentidos, soy súper dotado Escuchando música solo en mi cuarto Y no quisiera que te saque a mi lado Y pasan los meses, estoy desesperado Tengo seis sentidos, soy súper dotado Escuchando música solo en mi cuarto Y no quisiera que te saque a mi lado Escuchando música solo en mi cuarto